Andar unos carros hechos también, te felicito que vienes tú Tras varios meses de discusión, Shakira y Gerard Piqué llegaron a un acuerdo donde Shakira se estará llevando a sus hijos, Sachan y Milan, a vivir a Miami Este fin de semana, Shakira y Gerard Piqué se vieron nuevamente las caras, pero en esta oportunidad fue para acompañar al último partido de béisbol de su hijo mayor Milan En el encuentro de béisbol también estaba Sacha, quien estuvo al lado de Gerard Piqué y dejó a la vista de todo el mundo su preferencia por Shakira Ya que el pequeño se encontraba en el partido de béisbol de su hermano junto a Gerard Piqué y sus abuelos Y al ver a su madre, salió corriendo a su encuentro, pero una imagen vale más que mil palabras En las imágenes se puede ver como Sacha estaba con Gerard Piqué y de un momento a otro se va hasta la otra parte del estadio para llegar corriendo a los brazos de su madre Recordemos que los hijos de Shakira han transitado junto a ella este escándalo mediático que ha durado meses Y que se acrecentó cuando su padre Gerard Piqué comenzó a salir con su nueva novia Clara Chiamarty De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota No te olvides suscribirte y darle like que eso me ayudaría mucho Esto es The Young News